Lo he dicho, aquí vale bailar, vale al final, vale que la gente se suba al escenario, tenéis que hacer divertirse, que bailen, que también, porque aquí, como bien he dicho antes, ellos también van a loco, ¿vale? Os van a dar los dos minutos, todo un minuto. Así que es muy importante que hagáis que la gente se lo pase bien o no, ¿vale? Así que os vais a bajar ahí abajo, que empiezan ellos por acá. Empieza el equipo Ja, que es la caja de la caja, a ver, un dao inocente, vale, vosotros os vais a poner, no podéis pensar, ¿eh? Muy bien, vamos para allá, dale, arriba, abajo del escenario, arriba, esta es, David os hará el micro, yo os voy a abrir el mío también, y lo he dicho, queréis cantar la canción que está ahí, va a cantar aquí, vale, lo que te eche. Y me acerque el público, lo haga también, así que, suelte, chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, hijo de pie todos! ¡Todo en el pie! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! Y todo el mundo haciendo palmas. ¡Vamos! A ver si va a ser esa. Oye, esto no tiene el revés, tú me empezas a cantar y no tiene el revés ningún, ¿no? Esto es por eso. Pero, te lo digas ahí. Súper conocida, súper conocida. Súper calibráctilístico, espialidoso. Es súper conocida de bailarles. ¡Venga, Dani! 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 ¡Arriba! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! Buscando, con las calles gritando, eso me estaba atando. Estaba buscando, con las calles gritando, como un hueco de un baño. Y es que yo sin ti, y tú sin ti, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta. Y esto no me gusta, es que yo sin ti, dime quién puede ser feliz, eso no me gusta. Y esto no me gusta. Y si no te vi, no me hagas en la casa, pero ya no voy a dejar de la majestad. ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está, mamá? ¿Dónde está, mamá? Y esto no me gusta, mamá? Estaba buscando, con las calles gritando, eso me estaba atando. Pensamos estando, con las calles gritando, yo me lloro tomando Y es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz y eso no me gusta Y eso no me gusta Y es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz y eso no me gusta Eso no me gusta Yo te juré que es eterno amor, que ahora no creo que te acabó, que ahora no creo que te destruyó Yo sé que te parece mejor, pero yo soy mi corazón Y es que yo sin ti, y tú 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 sin ti, 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 un saludo de mí ah, 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 ah un saludo de los cielos un saludo de las hermanas un saludo de los cielos vamos, a ver, vamos, venga ¡Caicando! ¡Bravo! gracias, muy bien muy bien, equipo verde, equipo H ¿settado o asentados? Ahora, equipo, Velázquez Guerreras. Os he dicho que sudaba mucho. Yo estoy sudando, pero por todos los jugadores. Si sudaba mucho, pues ahí va. Dice el equipo, Guerreras. Toma, ¿qué es lo que quieres? La cabeza azul. ¿Quién está ahí en frente? Por aquí abajo. Sacala, sacala, damela. ¿Todo yo? Yo lo quiero, yo canto lo que me echen. Vamos a bailar. Chicas, ya lo sabéis, a darlo todo. Yo lo doy con vosotras. Así que adelante, ya lo que os echen. ¡A bailar también! ¡Que mola! 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 Gracias.